Hola, buenos días. Sí, la verdad que, como tú dices, te queda con un mal sabor de boca, porque al final tienes tres puntos, dos puntos de más y sí, yo creo que tiene que ser la línea de estos últimos partidos. El equipo estuvo muy bien, muy compacto, tanto defensivamente como ofensivamente y en la línea a seguir. Sí, sí que es verdad que da un poco de rabia, porque al final son situaciones que también tenemos que saber manejar, pero bueno, tenemos que mirar el próximo partido, que será un rival muy difícil y que se está jugando la permanencia. Sí, como tú dices, son seis puntos que podríamos tener, pero yo creo que no se puede reprochar nada al equipo, son situaciones que debemos de mejorar, como ya sabéis es un equipo muy joven y son situaciones que debemos de mejorar y entre todo estar más juntos, más unidos y que se acabara el partido en el 92. Así es. Bueno, me hubiese gustado que hubiese sido para la victoria, no te voy a engañar. Pero sí, a nivel personal estoy muy contento, José Alberto los minutos que me dé lo voy a aprovechar al máximo y a nivel personal, pues obviamente el primer gol en la categoría en segunda división te da más confianza. Sí, obviamente, si el Césped está mejor, pues nos favorece más a nosotros, ¿no? A nuestro estilo de juego. Bueno, está claro, ¿no? Que se refleja el trabajo de toda una temporada que están haciendo o que estamos haciendo, que yo me he incorporado ahora en enero y da reflejo, ¿no? A ese trabajo constante que hacemos cada día, ¿no? Para después los premios individuales. Bueno, a lo mejor en... No sabría decirte realmente una cosa específica, pero a lo mejor, pues, ser más pillo, ¿no? Acabar las jugadas y... Y bueno, morir el minuto, como te he dicho antes, ¿no? Minuto 90-92, que no se pudiese jugar mucho más. El equipo, independientemente de Alcorcón, del resultado de Alcorcón, yo creo que estuvo muy bien. En la primera parte, si nos vamos con... Con 0-2 no hubiese pasado nada. Ellos las tuvieron y metieron las cuatro y nosotros tuvimos las cuatro y no metimos ninguna. O sea, yo creo que el equipo está trabajando bien en estas últimas semanas y se vio contra el español, como tú dices. Bueno, yo creo que nos vamos afectados porque somos ambiciosos, ¿no? Y sí que es verdad que ganar, empatar contra el español, pues, está muy bien, pero podríamos haber ganado. Entonces, pero ya estamos pensando en el próximo partido. O sea, esto no para y será un partido muy difícil allí en Zaragoza. Yo creo que el mensaje es muy claro. Yo creo que el de todos es el mensaje hacer los 50-52 puntos que nos dé la seguridad que estemos en segunda división y, claro, que a partir de ahí, pues, podremos mirar hacia adelante.